Música Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad En diciembre los barrios se iluminan con luces navideñas Aunque los colores embellecen las calles Hay un costo asociado que aparece al llegar la factura de luz del próximo mes El incremento de la luz por poner las luces navideñas son del 20% Pero es como te digo, algo sin lucecitas de navidad Sin eso es como quedarse sin representación Algo así por el estilo que irse siempre en la misma rutina con la luz blanca A pesar de que el color sudo Tal vez puede incrementar un 30% más, 30-40% más de luz Siempre se hace Sea o no sea, siempre es una tradición que siempre se lleva Yo siento que desde el año pasado es menos porque preparamos conseguir luces de blé Son ahorrativas Un set de luces navideñas gasta en promedio 0.25 kilovatios por hora Si en una casa encienden una de estas series de luces por 4 horas diarias durante todo diciembre Se debe considerar que son 30 kilovatios hora que se deben agregar al gasto mensual En términos de consumo de energía eléctrica podríamos decir que si nosotros estamos en el umbral por debajo de los 150 kilovatios hora mes Cuando nosotros instalamos una serie de iluminación para nuestro árbol de navidad estamos aumentando El consumo de energía eléctrica en 30 kilovatios hora mes Es decir de que podríamos Perder el subsidio porque sobrepasamos los 100 kilovatios hora mes Y por ende cada kilovatio hora va a tener su precio real No obtenemos ese subsidio del 50% El subsidio beneficia a más de 600.000 personas en el país que consumen menos de 150 kilovatios hora Mientras que alguien que consume 149 kilovatios hora al mes paga aproximadamente 500 córdobas Al pasarse a 151 el costo es de más de 1000 córdobas ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Felicidad!